bueno gente aquí estamos otra vez vamos a ver qué nos trae vamos a hacer un vivo vamos a grabar un vídeo aquí para ustedes vamos a ver cómo me sale la jugada esta vez anteriormente grabé un vídeo que no lo bajé quería enseñarle cómo entretener a la otra oponente al oponente y terminaron este haciéndome las 33 tumbándome las tres torres ahora yo pensé una estrategia diferente este no me preocupa esto no me preocupa para nada eso mataría todo prácticamente todo aunque ese ahora sí me preocupa otra vez no me salió la jugada para nada para nada bueno no alcanzaron a hacer tanto daño como hice yo a ellos vamos a ver cómo no sale esta jugadita suscríbase en la página para que este pobre youtube el haga like y se suscriban a ver si podemos bajar mejor el vídeo y no progresar en esto pero me quiero confundir pero no no le va a funcionar qué tanto daño puede hacer no esta vez no tengo que deshacerme de ustedes qué tanto daño puede hacer ese pero no ayudaron mucho que digamos yo pienso que esta vez si la vamos a mira un solo espadazo me mató está bien logramos hacer el daño en el otro lado es lo importante eso ahora sí ahora sí mi gente estamos por acabar esto no llores eso pasa sabes pues parte del juego porque tú no te vienes a seguirle a este mira no lo siguió que malo es ahora es que voy a llorar soy yo porque no lo siguió pero estamos a la ley de tumbar la otra torre y esta otra torre y se acabó el evento muy bien clan bravo no creo que tienes tiempo de ganar y esto sí la ganaron muy bien buena partida well played bueno los dejo con este vídeo mi gente y vámonos a vernos en youtube hasta la próxima